Vento, vean ustedes la entrada increíble, naturaleza por todos lados, mucha lluvia en la decoración, también rosas blancas, hasta los árboles estaban decorados. Apareció la novia un ratito, mis compañeros de América hoy muestran sus looks, ahí está, divina, Edson estaba guapísimo, miren, ahí está la percha. Y Edson estaba con este vestido increíble, súper sentador, ¿qué les puedo decir? La decoración era increíble, íbamos avanzando y se iban descubriendo así escenas realmente extraordinarias. Nosotros siempre juntos, unidos, como todas las comunidades, hay discusiones, pero acá estamos unidos, en los buenos momentos juntos, en los buenos, en los malos y en los peores. Y así es como lo ven, íbamos avanzando y se iban descubriendo escenas realmente preciosas. Había un área para fotos y aquí estamos entrando ya al salón principal y yo estaba como que ¡guau! ¡Qué cosa tan increíble! La naturaleza ha primado en esta decoración, yo realmente estaba adentro. Quiero que no vengamos aquí. Está hermoso. Quiero que no le llamen la atención acá, por favor. Quiero que no me llamen la atención, por favor. Pero no, estamos acá. Porque no podía. Hay que agarrar mesa. Giselle, nuestra compañera de América Televisión, nos muestra su look y estaba preciosa. Este árbol, ¿cuántos años tendrá? Fue el gran protagonista para mí de la decoración, una decoración natural, muchas ramas secas, mucha lluvia y verdor por todos lados, lo cual lo hacía divino. Y aquí tenemos la torta, que se veía hermosa. Y también pusieron, miren, en una especie de columbios, estas mini tortas con muchas variedades de bocaditos, pero muchas. Probé bastantes. Todo lo que no he comido en un mes esta noche hice lo propio. Y por supuesto también tenía que llevar para mis compañeros. Y regresamos a la fiesta y llegó el gran momento. Valeria estaba hermosa. No, lo siguiente. Estaba divina. Pierre estaba guapísimo y súper nervioso también. ¡Gracias! Sanamek a ver. Estaba guapísimo y duro, estoy muchradísimo y duro. ¡Gracias! ¡Fuérante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.